Estamos chicos, ansiosos por el encuentro que tienen ahí con el equipo Están esperando a que vengan los chavos a jugar a ver como les va el encuentro Vemos ahí, que tal es Churo para las técnicas Vamos Churo Hasta para eso tiene pereza Churo Vamos a verte, cógete unas 20 técnicas Vamos a ver Churo se hace las 10 ¿Qué hay? Ah no hombre, y eso que no voy a jugar yo si no te digo que... Te digo que dejo al público engasado Deja a Churo, va a ser 30 Vamos a ver pues Churo Se va a apurar Se va a apurar el gallo Pero con las 2 Ay Dios Mi abuelita lo hace vos Ah no hombre, este es más fino vos Mira Churo, aprende Mira Ah, bárbaro No pues hasta yo quedé sorprendido Hombre yo les he dado clases Vamos a ver atrás, no atrás de la pereza lo anda matando también Ah, bárbaro La bárbaro nunca me ha dado la pereza No vas a ver Ah, la gran pereza No, la gran pereza No, la cuesta es yo Ah, pereza Pereza No, churo si es fino Va, vamos a ver pues Y esperen que intente yo Ay Dios Ay Dios En la tarde puede llegar, te doy clases Y teco No teco A la hora va a probar A la gran Falto yo Falto yo Ay Dios Trábanse Churo Quebrado Hombre como que al mismo Naimar estoy viendo Y vegueta Que vegueta Te fue la bola Se presta el día para jugar Mucho Mucho Uy Trájense Hombre Dejen que llegue ahí Vamos a ver Vamos a probar pizza Ay Dios Yo si Vamos a probar pizza Tres Les voy a demostrar Te voy a demostrar Te voy a demostrar Esa que ando algo apretado Pero 50 tí Ah no No, dejalo para que mire No, se me quedó dale Puta No, se me quedó No, se me quedó No, se me quedó No, se me quedó ¿Qué te voy? Cómo vengo Yo la bajo Voy Dale prisa Voy a ver ¿Pues que vas a ir atrás? Voy a ver Muevo porque el pantalón No me deja Sí Chulo Pero viste Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal Harry's? Willy solo Porque Pelota ¿Sabe? Porque ve Ah la gran Buenos alumnos Tengo yo Vegetta Hombre Andas como Como que te está Contagiando Churo Andas perezoso Vos también Alá Churo 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 Si es fino Mira que Que sea pelota Sea pelota De convirtiera en comida Tengo que churo Churo la casa Churo la casa Ahí sí Mira Churo hombre Aquí estaba yo Los chicos andan ya Analizando la cancha Analizando la cancha Ya 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 Willy Lo ganaron pero la primer vez Willy ya más o menos Ya más o menos le sabes Ya más o menos le sabes el juego No se confíen A ver la cancha Está bonita Vamos a ver ahí La cancha Vegetta Pueden ver ahí La cancha Está Esperando Los jugadores Se presta el día Para jugar Muchachos Vamos a ver Cómo les va Muchachos Deslumbren Vamos a ver Harris Trance Hace algo Para que se deslumbren Los de YouTube Vamos a ver Para todos Los que nos ven En YouTube Un desastre De parte De trance Les voy a demostrar Solo El churro No la puede levantar Mira que calidad Baja 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 Ahí viene Willy Ahí viene Willy Este es Harris Todas las tardes Llega allá El partido a las 10 El partido a las 10 Ya va a 100 horas Lástima que no estoy apto Para jugar Si no Te digo ¿Qué o qué? Sí Porque la gana No Te cagas Vamos Vamos Harris Harris Empieza a llegar La Mara Uy Vegeta Uy Churro Deslumbrarlos Con algo Ahí pues Enseñar A ver Que tenés Pasarle la bola A Churro A ver Que tiene Hombre Pacheco Sí Pacheco Un solo Bueno Por el momento Pararemos Nuestra grabación Hasta acá Hasta esperar El equipo Y pues Grabar Para que vean A ver Que tal Juegan los chicos El día de hoy Esperamos Que ganen